¡Suscríbete al canal! Con el privilegio de llevarles este partido desde Hudson Park. Como siempre con Mario Alberto Kempel, Fernando Palomo desde esta cabina. Hoy se juega y se juega por mucho en la English Premier League. Así que atentos a lo que se viene. Everton contra el Liverpool. Vos sabés que el fútbol nos entretiene. Por eso el partido de hoy, Intalín. Ahí pueden ver la formación del Everton. Hoy en el arco estará Jordan Pickford. James Tarkowski trabajará junto a Keane en defensa. Gana saldrá con Ducuri en la mitad del campo. ¿Qué te acuerdas por el fútbol? ¡Asombroso como ha volado Pickford! Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Regresa y le sigue tocar atrás. ¡Aquí con esto la gana! ¡Porme de intercepción del juego! ¡Porme de intercepción del juego! Mucho es lo que se ha hablado alrededor de Mohamed Salah De cara a este partido Yo no sé si lo tiene estudiado Pero realmente no deja nada Librado a las áreas Porque es contundente Trabaja bien Y es muy habilidoso para el manejo de la punta Salah Lo tiene del buen Núñez Ahí está Luis Díaz Había peligro y lo desarmaron Ahí nomás Se viene atacando No está solo Este cuerpo amigo Que hay que protegerla Un partido que se viene Ahí se va la pelota Y ahí se ve el peligro Buena pelota Aunque esta vez no pudo ser Salah Atento que desde ahí le puede pegar Ahí nomás se cortó el ataque Está lesionado Está lesionado No puede más Este chico está lesionado Este puede ser peligroso ¡Qué buena bajada! Ahí nomás la dejan Defiende bien para recuperarla Defiende bien para recuperarla Alexander Arnold Hay récord de Valeria Un respiro de alivio Tras esta recuperación Gana Gueye Ahí logra quedarse con la pelota Ahí logra quedarse con la pelota Calvert-Lewin No le gana la paciencia Están buscando el espacio Dominic Calvert-Lewin ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya nomás A mí no me quedan dudas Que algo no anda bien Con este jugador Aquí viene Paul Menzalá Aquí viene Salah ¡Gracias! Córner en corto Aquí viene Paul Menzalá Ahí va Valeria ¡Gol! Ahí lo tiene El abredato llegó Te digo que no solamente Espectáculo dentro de la cancha Sino también en las tribunas Vamos a ver en cuenta La repetición de Con detalle este gol Porque el tiempo que estuvo La pelota en ataque De equipo contrario Fue demasiado ¿Y dónde estaba la defensa? ¿Estaban durmiendo? Bueno, posiblemente ¡Gol! 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 Podrá revoltar El Everton Tendrá respuesta ¡Sigue el partido! un poquito más eficaces del ataque hasta ahora las oportunidades de gol han sido muy poquitas. Tener el balón ha sido más difícil que un Sudoku. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Esto podría ser de peligro. Parece que no anda nada bien y con elegancia revienta la pelota. Señoras y señores, se ha terminado la primera parte. El aporte de Darwin en el primer tiempo fue significativo, al menos así lo he visto yo, Mario, no sé. Ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Everton que entra este segundo tiempo abajo en la pizarra. Lo quieren remontar. Ha dado todo, pero no puede poner en riesgo a su equipo. Tiene que pedir el cambio por la lesión. Trent Alexander-Arnold. Conate. McAllister. Darwin Núñez. Zalán que recibe. Excelente bloqueo. Gana en ella. Maneja la pelota y se acerca de la corral. Pude llegar el empate. Esta jugada modifica los ánimos, pero no el marcador. El Everton sigue abajo. Se merece el empate, pero no llegan a conseguirlo. ¡Gol! 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 El arquero primero de la protagonista, un gol con suspenso al final. El tiro espectacular, cruzado al segundo palo lejos del arquero, aunque este logra desviarlo, pero no da tiempo de recuperación. Y otro jugador que estaba por ahí cerquita, marcó el gol. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Locturio que da aquí. Comenzamos ahora. Viene el arquero para sacar el balón. Turno del líder, punto de jugar al campo con las manos. Y casi gritamos el gol, Fernando, del Liverpool, pero yo no creo que tarden mucho en caer. Intento que pueda haber una oportunidad acá. Con esto pasan a ganarlo. ¡Se viene! Ahí está la ventaja nuevamente de ellos. Vamos a ver otra vez este balón que mete en profundidad para empezar el peligro. Y sale a este gran goleador que convierte todo lo que está dentro del área en goles. El partido por ahora, 2 a 1. 2 a 1. ¿Qué ocurre? Ahí se viene el gran ataque, pinta bien esta. Pero no, perdieron la pelota. Ha interceptado bien este jugador. Está lesionado, no puede más este chico. Está lesionado. Y ahí le llega la ayuda. Ha estado fútbol vendando el arquero. James Tarkowski. James Tarkowski. Por un poco de presión se está asustando ya. Ducuré. Perdido con el balón, no más. Reverso. Zoboslai. La tiene del win, Núñez. Ahora la tiene Mózala. A mí no me quedan dudas que algo no anda bien con este jugador. Ha tajado. La pelota se escapa. Se ilusiona con esta posibilidad. Tampoco en Chimbangay. Esa sí se tapa en los intros. Cúrate. En 10 minutos se termina todo. Y aquí avanzan con cierto peligro. Puede ser el del empate. Prueba a pegarle el alco. Han comido para el alquero. Lo paró tranquilo. O se empiezan a poner las pilas. O esta afición se va a ir del estadio con una bronca impresionante. Hay que tener en cuenta que falta muy poco para que termine el partido. Van abajo del marcador. Y yo lo veo bastante complicado de empatear. Pase filtrado. Bárbaro como lo ha bloqueado. Pero esto sigue. A otra cosa, Mariposa. Ya se le fue ese balón. Tendrá que hacerlo mejor. Tendrá que hacerlo mejor. Ashley Young. Torkowski. Solo dos minutitos le quedan al partido. Tendrá que hacerlo mejor. Buscando espacio. Si están para tratar de conseguir la igualada. Está reclamando compañía. Ojo, donde se pasa el top. Se salvaron, pero solamente por ahora. Ahí no vas. Hasta ahí no vas. Llegó el peligro. Con esto, señoras y señores, resultado negativo para Leverton. La verdad que sí. Estuvieron cerca, pero perdieron lo mismo. No importa que perdieran por cuatro, por cinco, por seis. Perdés por uno y es derrota lo mismo. Yo creo que hay que tapar algunos agujeros que han demostrado hoy, principalmente en defensa. Hoy, Mohamed Salah no defraudó con su muy buena actuación. Al egipcio le quiere el equipo siempre en este nivel. Y bueno, señores, ¿cómo no va a estar contento, eh? Si su gol permite que el equipo sume de a tres. Gracias. 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 Gracias.